Un incendio registrado en el bloque de viviendas número 3 de la barriada La Garza en Nerva de Protección Pública ha obligado al desalojo de dos familias tras arder gran parte del hogar del principal afectado ubicado en la segunda planta y en menor medida la de su vecino de la tercera. Afortunadamente no ha habido que lamentar pérdidas humanas más allá de la muerte de dos animales de compañía y los numerosos daños materiales sufridos en ambas viviendas. El consorcio provincial de bomberos de Huelve intervino en la extinción del incendio con dos dotaciones procedentes de los parques de Río Tinto y Valverde compuesta por seis operativos y cinco vehículos. Para entonces la mayoría de los vecinos del bloque afectado habían salido por su propio pie, otros tuvieron que ser rescatados al quedar atrapados por el fuego y una mujer tuvo que saltar desde el tercero amortiguando su caída por los propios vecinos con una manta. La vivienda de José Manuel Galvez ha resultado ser la más afectada. Salió un momento con su hijo menor dejando a sus tres perritos en el interior de la casa y al instante tuvo que volver alertado por el humo que salía por la ventana del salón. Salió un momento, mi hijo y yo salimos un momento a desmontar una secadora, cuando me dicen humo, salí corriendo para arriba para salvar los animales y me quedé atrapado entre las llamas. Y me fui buscando la terraza hasta que la encontré y cuando encontré la terraza pues ahí me quedé aislado y yo no me podía mover ni para uno ni para otro. Y por ahí me sacaron. ¿Quién te sacó a mí? Me han sacado entre tres personas. ¿Vecinos de aquí? Vecinos de aquí, sí. Vecinos de aquí, vamos, de alrededor nuestro. ¿Cómo ha quedado el piso? ¿Lo has visto ya? ¿Tu casa? ¿Cómo está? Por lo que me han comentado ahora mismo los arquitectos, por lo visto tiene daño estructurales en lo que es la zona de tabiqueo. Tú vivías aquí con tu hijo pequeño, ¿verdad? Sí, con el Paco. Y tus tres perritos, ¿no? Mis tres perritos, se van muy todos mientras él me quedan con la chica. Bueno, está mejor ya. Afortunadamente, aparte del perrito, no había que lamentar vida humana, ¿no? Me han podido sacar de ahí, porque si no, yo ahí me muero. ¿Tienes dónde quedarte? ¿Te han ofrecido ya algún sitio? ¿Te quedarás con tu familia? ¿Cómo va a ser? Ahora no sabemos. ¿Quieres aguantarnos tu ire? A ver lo que dice. ¿Dónde pasasteis la noche, oye? Yo anoche estuve hospitalizado hasta esta mañana. Sí. Porque tragué humo y estaba todo asfixiado. Yo luego que recuerdo que estaba en la ambulancia y que me llevaron para el tinto. La vecina de la planta tercera, María de los Ángeles Aguilera, tuvo que saltar por la ventana. Estaba en la cocina cuando ocurrió todo, sola. Su marido y sus tres hijos estaban fuera. Luego pensó primero la tira a la cocina. Entonces yo creía que estaba el hombre este trabajo que estaba rocinando. Y que va, y cuando lo somé aquí, yo estaba ya más pasiva. Iba a abrir la puerta para yo salir. Y que va, el humo me robó a mí. Y que va, tuve que cerrar la puerta por ahí. Y te van a salir de la ventana del tercero. ¿Usted tuvo que saltar? ¿Tuvo que saltar? Tuvo que saltar a la decho del vecino. La recogieron los vecinos, ¿no? Sí. Con unas mantas y demás, ¿no? ¿Tiene usted una lesión en el pie? No, vamos, lo ha hecho partido. Ha sido más el porrazo. Es jince, ¿no? Ha sido el porrazo más. Va. La recogieron los vecinos, ¿no? ¿Estaba usted sola en casa? ¿Sola? Yo estaba. Usted estaba en el campo. ¿Usted cuándo llega? Yo desde las 8 o las 9, más o menos, porque viene de Juchapú. Y un vecino allí me dice, vete para abajo que está ardiendo. Y yo, claro, salí corriendo, digo, está ardiendo para ir para la garza. Yo me voy para aquí, digo, pues salir corriendo, vamos. Y ya una vecina ahí en la esquina, le voy a ver, es de abercarme. Y el vecino, digo, pues entonces de la mía también está eso. Y yo lo que viene aquí, a ver los críos, a ver las mujeres, pues mira ya la gente aquí, pues. Me he hecho ir a ver los críos. Digo que quería entrar para arriba, pero no lo podía. Porque en casa vivís el matrimonio con vuestros tres hijos, ¿verdad? Sí. Ajá. Y los niños menos más que estaban amados. Vale. Las criaturas, si no, las tenían aquí. ¿La casa, en qué medida ha sido afectada? ¿Humos solamente? No sé, lo acogió por aquí y acogió para el comedor. Se ha metido por el fuego por aquí, pero me ha dicho el vecino que se ha metido por la ventana. ¿El fuego? Todavía no habéis podido entrar, ¿no? No, porque la cadena está cerrada, hasta que no ve la onda. Bueno, afortunadamente no hay que lamentar víctimas humanas, ¿no? No, no ha pasado nada. Estaban los críos bien, las mujeres, no ha pasado nada. ¿Se os ha ofrecido, no sé, ayuda? El alcalde, me ha dicho que no buscad algo para quedarnos y eso, hasta que se pueda arreglar. Vamos, que se irá arreglo. Porque anoche, en el Hotel Vázquez Día os quedasteis. Vale, vale, vale. Y ahora tenéis que decidir, bueno, qué va a pasar durante los próximos días, ¿no? Claro, a ver qué pasa, me ha buscado algo para quedarnos y eso, por lo menos hasta que pueda arreglar la obra. Vale, haga obra. Lo que me ha dicho el alcalde es que eso es que se tira arreglo. Vale. Gracias a Dios tiene arreglo. Lo que más es uno es perfecto, es que a ver si podemos sacar algo, dar la orden para eso, para subir para arriba, para sacar la ropa, lo que sea. Vale. ¿Y los vecinos qué tal? Menos mal que estaban ahí para socorrer a su mujer, ¿no? Sí, sí, estaban los vecinos ahí. Estaban los vecinos ahí, menos mal, no fue la gente y se corrieron en el momento. La vivienda ubicada en la segunda planta donde se originó el incendio ha resultado ser la más perjudicada por las llamas, quedando completamente calcinado el salón comedor, la cocina y el baño. Afortunadamente se han podido salvar de las llamas los tres dormitorios, no así del humo. La vivienda ubicada en la planta tercera también se ha visto seriamente perjudicada por la afección del humo, así como prácticamente la totalidad del edificio. Los técnicos han determinado que tanto las viviendas como el bloque de edificios no sufren daños estructurales importantes. Hoy mismo, tras permanecer precintado, desde anoche los vecinos han podido acceder a sus viviendas para recoger sus enseres personales hasta que puedan volver a sus hogares. El jefe del Parque de Bomberos de la Cuenca Minera, Marco Antonio López, baraja la posibilidad de que el fuego podría haberse iniciado en el brasero del salón de la vivienda ubicada en la planta segunda. Una vez que llegan los compañeros del Parque de Minas de Retinto, se encuentra un incendio generalizado en la segunda planta. Ya no había personas dentro, las personas que habitaban la vivienda de la segunda habían salido por sus propios medios y la persona que estaba en la tercera planta había saltado por una ventana. Los vecinos le habían ayudado a recogerla abajo, aún así parece ser que se ha lastimado un tobillo, se ha fracturado un tobillo, es la caída. Al no haber nadie dentro, proceden a refrigerar por fuera, desde la ventana del comedor exterior y una vez que baja la carga térmica, acceden a través del hueco de escalera y empiezan a extinguir desde el centro de la vivienda. Así están ellos hasta que consiguen controlar el incendio y más o menos cuando ya se encontraba controlado, consigo llegar a Yorker, que estaba como mando localizado para la zona en ese momento y lo que hacemos ahora es sofocar todos los focos secundarios que quedan en la vivienda y ventilar. Colocamos tu ventilador, procedemos a ventilar la vivienda y una vez que ya se extingue totalmente y se ventila, procedemos a entrar con el técnico del municipio, el técnico de obras y servicios, para ver si la vivienda se ha visto afectada estructuralmente. A lo que nos confirma este hombre, que la vivienda estructuralmente no ha visto afectada, sin muchos daños materiales, por la temperatura y por el humo, pero no estructuralmente. Este hombre decide ayer presentar el edificio para que ninguno de los vecinos pueda acceder a él y hoy ya, por lo visto, van a autorizar que puedan entrar a recoger enseres, ropa y cosas que necesiten. El incendio se origina en el segundo y termina afectando al tercero, ¿verdad? Por radiación hacia la parte de arriba, la cristalera del comedor rompe con la temperatura y provaca las llamas hacia la parte alta, hacia la tercera vivienda. Vale, ¿hay alguna hipótesis, se baraja alguna hipótesis de cómo se pudo producir? Determinando con certeza es difícil, pero sí se sospecha que habría podido ser brasero, puesto que se encuentra un brasero justo en el centro de la habitación, donde más carga tiene el cabello, y se encuentra carcinado. Y había perrillos en la vivienda, con lo cual los perrillos muchas veces, con el tema del frío, se meten debajo de la gran agüilla y la ropa de la camilla la pueden empujar hacia adentro y pueden provocar celos causantes del incendio. El propietario se encontraba en este momento fuera de la vivienda, con lo cual no pudo hacer nada. Cuando ya un vecino le avisa de que sale humo de su vivienda, el incendio estaba ya generalizado, ya estaba totalmente escogido. Se ve las imágenes, las llamas saliendo por la ventana con una violencia importante. Vale, comenta que no hay daños estructurales, pero materiales mucho, ¿no? Sí, sobre todo la segunda. Sobre todo la segunda vivienda tiene muchísimos daños materiales. La segunda vivienda quiere decir donde se inició... Correcto, donde se produjo el incendio tiene muchos daños. ¿Se ha podido salvar alguna habitación o todo ha quedado quemado? Las tres habitaciones tenían las puertas cerradas, por lo cual ha impedido que tanto el humo como el fuego entraran en la habitación. Pero evidentemente, una vez que ya se han abierto las puertas y se ha ventilado, la afectación por humo y por... ...tisnao y todo huele mal, la ropa evidentemente es inservible, porque no te vas a poner esa ropa, pero lo que es estructura estructural no. Vale, y de la segunda vivienda, ¿qué ha resultado más afectado? De la tercera. De la tercera, perdón. Simplemente el comedor, que se comunica con el de abajo, y lo que ardió, arde, arde, una lavadora. Vale. Que tenía una lavadora justo desde la ventana del comedor, y esa lavadora, por radiación, ha prendido y ardió. Vale. Después, afectación por humo y temperatura, pero no incendio. No, en la tercera planta no ardió. Vale. Salvo esa lavadora que se encontraba justo a la ventana, a la cristalera. Para terminar, ¿cuánto tiempo cree usted que podrán, bueno, hacer una vida normal los vecinos? Hombre, no lo sé. De momento, el técnico que ha subido con nosotros a hacer la inspección con la policía judicial, dice que de momento se va a quedar precintado el edificio, hasta que se pueda valorar bien, y mínimo cinco o seis días. Vale. Cinco o seis días va a tener que ver, hasta que haga una valoración más profunda, y vean qué vecinos pueden acceder, qué vecinos no, porque algunas casas no se han visto afectadas, ni siquiera con humo. El alcalde de Nerva, José Antón Ayala, ha destacado el arrojo y la valentía demostrada por algunos de los vecinos del bloque, que se emplearon a fondo en rescatar a las personas que no pudieron salir de sus casas por medios propios. Bueno, pues, después del desgraciado acontecimiento que sufrimos ayer, en la barriada La Garza, en el que se vieron vistos afectados todos los vecinos del bloque 3, pues, hoy nos encontramos ahora mismo aquí con la policía judicial, técnicos municipales, policía local y bomberos, revisando, pues, en este caso lo que es la vivienda, a ver si se determinan las posibles causas, si son fáciles de determinar, si no tendrá que venir un equipo de investigación, y esperando también que vienen de la Junta de Andalucía los técnicos de Abra y el director provincial para evaluar un poco lo que son los daños provocados a las dos viviendas. Yo anoche pude acceder, junto con el técnico municipal, a hacer una primera inspección ocular, de si había daños para la estructura o no. Según el técnico municipal, en su primera inspección, no detectó ningún tipo de daño en la estructura, si en, bueno, daños ornamentales, de humo, de desprendimiento de placas de yeso, de techos y demás, que, bueno, que hacen prever que hay que rehabilitar los edificios, las dos viviendas a fondo, pero, bueno, que con la tranquilidad, en principio, de que no parece ser que no hay una estructura dañada gravemente. Y eso, pues, bueno, tranquiliza. El resto de vecinos, pues, se les dijo que no podían evitar la vivienda por el fuerte olor que había y la temperatura todavía que existía en el edificio. Y, bueno, pues, han estado, se han distribuido por familiares y amigos en distintas viviendas. Y a raíz de lo que hoy veamos, tanto con Abra como con los técnicos municipales, con Verde y demás, de ver si es posible o no es posible volver a habitarlas pronto, pues, entre todos, tendremos que buscar, si no hay otra, si ellos tienen alguna necesidad habitacional, pues, tener que buscarlas desde el ayuntamiento. Ahora mismo está la concejala de Políticas Sociales, hablando con los vecinos afectados, trasladándoles esos vecinos. No tienen ninguna otra salida. Evidentemente, el ayuntamiento se hará cargo de lo que es esa solución habitacional, mientras la Junta de Andalucía les vuelve a rehabilitar la vivienda. Yo espero, y así lo deseo, que nos pongamos a trabajar codo con codo con la Junta. El ayuntamiento está a la entera disposición, los técnicos municipales, lo que haga falta, para que cuanto antes se rehabilite la vivienda, yo, por lo que hablé ayer con el director provincial, entiendo que así va a ser. Y, bueno, pues, lo que tenemos que buscar es una pronta solución, que ojalá estas cosas no vuelvan a ocurrir. Quiero también agradecer, sobre todo, la valentía de algunos vecinos, fundamentalmente del vecino que no quiere salir en cámara, pero que fue el que salgó a... sacó por la ventana a nuestro vecino Galvez, como lo conocemos todos el mundo, y que la verdad es que es digno de alabar la valentía que tuvo a la hora de poder trepar hacia el sitio donde estaba él y bajarlo entre todos. Y, bueno, y a los vecinos y a todo aquel que se puso a salvar a esta mujer que se tuvo que tirar del tercer piso, que la verdad es que las imágenes son estremecedoras, de que hay que verse en ese momento y en ese sitio a la hora de ser capaz de tirárselo por una ventana de un tercer piso porque se ve que se cae. La verdad es que, afortunadamente, una vez más, los vecinos de Nerva han dado la talla en ese aspecto y de aquí quiero elogiar el comportamiento cívico de todo el mundo a la hora de solventar esta tragedia para que no fuera tragedia, sino que se quedara solamente en daños materiales como así ha sido. Así que, bueno, sufrimos una tarde bastante aciaga, pero hoy tenemos que volver a mirar con un poco más de optimismo a la vida y, en este caso, pues hay que darle la solución a estos vecinos y agradecer a todo aquel que colaboró en que esto no fuera a mayor y se quedara solamente en desgracias materiales y no personales. Por su parte, la Concejala de Políticas de Igualdad y Servicios Sociales, Sone Granado, se ha puesto a disposición de las familias afectadas para atender sus necesidades habitacionales. Sí, bueno, con las familias ya mantuvimos contacto desde anoche. Estuvimos junto con los sanitarios atendiéndola un poco, algunas por los nervios que tenía y otras por las caídas y demás que hubo. Una vez que fueron atendidas ya hablamos con los hijos y los familiares, estuvimos un poco ubicándolos en algunos con familiares y otros pues a la espera de si le daban el harta durante la madrugada o esta mañana. Efectivamente, de madrugada le dieron el harta a una de las que teníamos en el hospital y las reubicamos corriendo por lo que es en el hotel. Esta noche la pasamos yo en el hotel, ya tenemos buscadas viviendas para las familias y bueno, desde los servicios sociales evidentemente a partir de mañana pondremos a disposición todo lo que haga lo que sea posible. Esperamos también respuesta de Abra a ver hasta dónde sus ayudas puedan llegar y ya está, un poco más. Bueno, afortunadamente no había que lamentar ninguna víctima, ¿no? Todo se va a quedar en daños materiales. Efectivamente, antes de hablar un poco más también de este tema me gustaría felicitar desde aquí o bueno, darle las gracias al vecino Francisco Iglesias que bueno, que arriesgó su vida para sacar a uno de los vecinos y no me gustaría por acabar mi intervención citarle ese agradecimiento desde el equipo de gobierno. A ver si se recupera pronto todo esto y las familias pueden volver a su vida normal, ¿no? ¿Cuánto antes? Bueno, el estado en el que quedan las viviendas lo podéis ver, yo creo que esto va para tiempo, pero bueno, tenemos que estar con la familia y en este tiempo que estén pues está apoyándolas y hasta que puedan volver a su casa. Hace 21 años por estas mismas fechas se registraba otro incendio en la misma barriada. Entonces, uno de los vecinos del bloque afectado resultó gravemente herido con quemaduras de tercer grado por todo su cuerpo teniéndose que ser trasladado a la unidad de quemados del hospital Virgen del Rocío de Sevilla.